¿Ustedes son adivinarios de Mazatlán? Sí, de Mazatlán. Ok, pues tenían que hacerlo, ¿verdad? De Mazatlán. Somos de varios, de varios de Querétaro, de Guadalajara, de Guadalajara, de Jalisco. A ver, ¿qué le esperan y si presentan de uno por uno? Porque, pues, entonces, eso de que sea Sinaloa es un nóplica, ¿verdad? Porque hay de todos lados, a ver. Yo soy Juan Carlos de Blanco, de Gormonía. Eso, las pestañotas de Juan Carlos. Yo soy Juanmanto, toco trompeta de Mazatlán, Sinaloa. De Mazatlán, a ver. Hola, hola, yo soy César, originario de Apotominco el Alto, junto con Gormonía. Ok. Yo me llamo Miguel Ángel Fletes y soy uno de los vocalistas de Jalisco. Ok. Hola, ¿qué tal? Yo soy Bismarck, vocalista y soy de Malpica, Concordia, Sinaloa. Ok. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Molina, vocalista y de Durango Durango. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Rocha y tengo la percursión de Mazatlán, Sinaloa. O sea, fíjense, van a decir, uy, no, la banda es de Mazatlán. Discúlpenme, pero aquí solamente hay tres integrantes de Mazatlán. Somos un trutifruti. Ah, ok, ok, yo dije, no, no, hombre, ¿cómo está eso? Es más, hay dos de Durango al menos aquí, ¿verdad? Dos de Durango, dos de Jalisco o uno de Jalisco. Sí, dos. Dos de Jalisco y tres de Mazatlán. Oigan, 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 díganme, ¿por qué decidieron hacer este tema video? ¿Por qué se acabó? Pues es un tema que lo presentamos por ahí en las redes sociales. De hecho, ya tenemos por ahí el material discográfico ya casi para salir a la luz pública. Y publicamos un pedacito de cada una de las canciones y fue uno de los temas que más les gustó a la gente, la que más nos apoyaron. Y por eso decidimos levantarlo de corte y gracias a Dios nos ha funcionado muy bien hasta ahorita. O sea, ¿lo publicaron a través de qué red social? En Facebook, en Facebook. En la página de la banda lo publicamos en todo el disco, pero un pedacito de cada canción ahí, le hicimos preguntas a la gente para que eligieran cuál tema era de los que más le llamaba la atención y este fue uno de los que tuvo más votación. Del disco que tienen, ¿cuántos temas ya han hecho video? De videos ya tenemos dos. Del disco nuevo. Ya tenemos dos. De hecho, el próximo corte que va a ser un tema que... El próximo. El próximo corte se llama Lo de Tamparo. Mucha gente ya lo conoce porque ya lo hemos presentado en varios conciertos en vivo. De hecho, ya tenemos el video, pero faltan por ahí algunos escenas y los vamos a terminar las próximas semanas. Ok. Y en ese tema, por ejemplo, que traemos el día de hoy, de haber salido uno dolido, dañado, chacriñado, ¿cierto? Yo pienso que mi copa que la compuso, mi copa con Carlos Mujic, le mandamos salud, y pienso que él fue el más dolidón hoy. Y, por ejemplo, él por eso lo escribió, pero ustedes que lo están interpretando, tuvo que haber sido alguien, el modelo, el sacrificado. Es que ya saben que nosotros los hombres somos los más dañados por las mujeres y... ¿Qué le vamos a hacer? Pues somos los más sufridos. ¿Y quién? Entonces, si fuiste todo el sacrificador, ¿pudieron una cosa? ¿Tú no te sientes identificado con el tema? La verdad, sí. Ay, voy a llorar aquí todavía. O sea, ¿qué te han hecho entonces? Muchas cosas. No, a ver, habrá que verlo entonces para saber si eso de muchas cosas. ¡Woo! Para ver si es cierto. A ver, ¿qué les creen si ustedes presentan el video? Claro que sí, este, les vamos a presentar nuestro nuevo sencillo, Se Acabó el Amor. Por ahí, este, mandando la salud a toda la gente que nos está mirando por ahí, esperando contar con todo su apoyo, un tema que le hicimos con todo el corazón para todos ustedes. Se Acabó el Amor, los amigos de Banda Playa Grande. ¡Casinale!